Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira sigue imparable en este 2023. El videoclip de su nueva canción El Jefe junto a la agrupación de regional mexicana Fuerza Regida alcanzó en menos de una semana el top número uno en tendencias de música en la plataforma de video de YouTube. La noticia fue compartida por la artista a través de su cuento oficial de Instagram en la que además agradeció todo el apoyo de sus seguidores. Para ver es un secreto que la artista anda muy activa por redes sociales. Hace poco comparte unas lindas fotografías en donde podemos verla con un look súper espectacular que consta de una chaqueta azul de terciopelo, una camisa de bajo blanca y un pantalón beige y su gran cabellera suelta dorada. De hecho, acabo de publicar otro video en donde se puede ver cómo creó el video del jefe y esos detalles desconocidos para todos los fans de la barranquillera. La artista está acompañada de su equipo de trabajo y del cantante del grupo Fuerza Regida. Shakira tiene un look descomplicado, pantalones anchos negros y una oversize del mismo tono que el pantalón y su gran cabellera suelta está reunida con su equipo de trabajo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.